Youtubeeros, esta fuente de poder de un tiempo a esta parte había empezado a fallar. En algunas ocasiones el ordenador arrancaba y en otras no lo hacía y había que esperar. Y esto pasa porque dentro de la fuente de poder, con el tiempo, se fue acumulando mucha pelusa y polvo y cuando el ordenador lo apagamos, al enfriarse la pelusa y el polvo, atraen la humedad de la noche que humedece la pelusa y el polvo y eso crea puentes conductores entre los circuitos de la fuente de poder. Y al encender el ordenador, la pelusa y el polvo humedecido o mojado, quemaron la base de la fuente de poder ya que hicieron un corte entre los diferentes circuitos. Lo mejor es que no se dañó la placa base ni los discos duros, solo la fuente de poder que ahora ya no las venden en todas las tiendas de electrónica. Solo las podemos comprar por internet y eso puede demorar varios días en que te la hagan llegar. Para solucionar este problema, hemos sacado la fuente de poder de un ordenador viejo que cambia algunas cosas y son sencillas de adaptar. Las nuevas fuentes de poder usan un conector de 24 pines y las fuentes de poder antiguas usan un conector de 20 pines pero algunas fuentes de poder antiguas ya traían por separado los 4 pines que faltaban y son muy fáciles de añadirlos y completar los 24 pines como lo hemos hecho aquí. Ahora en la fuente de poder moderna están los conectores SATA que alimentan de energía a los discos duros y también vienen conectores MOLEX que solo sirven para hallar a andar los ventiladores. Ahora en los discos duros retiramos los conectores SATA y como la fuente de poder antiguas solo trae conectores MOLEX, tenemos que convertir los conectores MOLEX a conectores SATA y existen dos opciones. Una es convertir manualmente de MOLEX a SATA cortando y uniendo cables del mismo color como lo vemos aquí. Para el ejemplo, hemos comprado los cables convertidores de MOLEX a SATA este video lo hemos realizado con la fuente de poder fuera del ordenador para un mejor entendimiento y visualización. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo clonar o copiar un disco duro en otro disco sin perder nada de nada y este link para aprender cómo se hace para transformar un disco duro IDE a disco duro SATA y este link para aprender cómo formatear y destruir el contenido de una USB y no se recupere nada de nada y este link para aprender cómo rescatar la información de un computador portátil estropeado